Y así con esas imágenes del aguacero que cayó en el Valle de México, iniciamos aquí esta semana en Hechos Primera Línea. ¡Feliz semana para todos! ¡Feliz lunes! ¡Gracias a los que madrugan con nosotros! Yo soy Andreina Andrade, es lunes 10 de mayo, día especial. Ashley, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, y un atentado a balazos ocurrió la noche de este sábado y sufrió el candidato a la presidencia municipal de Morelia. Y ahí mismo en Michoacán, los ocho candidatos que participan en la contienda electoral por la presidencia, vamos con mucha más... Bueno, y como cada mañana, Isidro Corro se encuentra recorriendo la ciudad desde muy temprano. Vamos a enlazarnos con él, Isidro. Muy buenos días. ¡Feliz por día! De esta manera, hacemos una pausa, pero al volver a Hechos Primera Línea, los detalles... Bueno, es momento de los deportes, se nos vienen los cuartos de final. Creo que en este foro no hay alguien más feliz que no sea Ashley González, porque de pronto ya el Atlas apareció en los cuartos de final. Así es. Lo que quiero decir y reconocerte, mi querida Ashley, es que nunca jamás dudaste de la capacidad de tu equipo y de que iban a estar en los cuartos de final. De hecho, por allí ya te escuché dando tu pronóstico de la final Atlas Cruz Azul. Yo opino diferente, pero bueno. Así es, porque... Hay que ver, yo la verdad veo campeón a la América, hay que ver. Pero bueno, miren, felicidades para todos los aficionados de los equipos que están ahí en la Ligua y en los cuartos de final. Para nosotros su opinión siempre es lo más importante. Aquí tenemos el celular en la mano leyendo todos sus comentarios. Estamos completamente en vivo en nuestras diferentes redes sociales. Por cierto, aprovechamos y mandamos un saludo a Carmen Aranda desde Veracruz, a Rosa Vidaña, a Jonathan Martínez, a Valkirica Bravo, que nos están escribiendo acá en nuestras redes sociales. Compartamos opiniones. Y miren, cayó el Gori. Él es un presunto integrante de la Unión Tepit, un grupo de... Bueno, y justo ahora es momento de hacer un breve recorrido por la República Mexicana y comenzamos en Jalisco. Hay tres integrantes de una familia que están desaparecidos. Selena Gómez está lista con el reporte. Te saludamos con muchísimo gusto. Selena, feliz inicio de semana. Adelante. Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Andreina, esta es la información más importante ocurrida en las reportes. Seguimos pendientes. Bueno, y una vez más, Jalisco, precisamente la entidad con mayor número de desapariciones al día de hoy son 12.628 las personas no localizadas en Jalisco. Selena, muchísimas gracias por la información y esperemos que pronto aparezcan estos tres hermanos. Ahora vámonos a Tabasco, donde varios vecinos de una comunidad se vieron sorprendidos por la aparición de cientos de peces sin vida. José Raúl Reyes, ¿a qué se debió esta mortandad? Cuéntanos, tú tienes en los detalles. Buenos días. Gracias, Andreina. Buenos días. En efecto, una gran mortandad de peces. Es muy lamentable, José Raúl, que la contaminación esté aniquilando la fauna. Ojalá las autoridades hagan algo lo más pronto posible. Muchísimas gracias a ti, que tengas un buen día. Por supuesto, gracias a todos los corresponsales. Y es momento de hacer un resumen informativo para que usted salga de su casa con todo lo que necesita saber. Bueno, y a propósito, se adelantó la temporada de huracanes. El centro de la tormenta tropical andés se formó a... Bueno, y por otro lado, Veracruz será el segundo estado en iniciar clases presenciales. En materia, 14 estados pasan al color verde en el semáforo epidemiológico nacional. Así lo dio a conocer la Secretaría de Salud. Otras 15 entidades están en color amarillo. De esta manera hacemos una pausa y al volver a hechos primera línea, la apertura de los pantalones. Miren, un sujeto que había sido buscado por la Fiscalía de la República durante siete largos años. ¿Por qué? Escucha esta historia. El hombre atacó a su esposa con ácido. Pasó todos estos años esperando justicia. La justicia tardó, pero llegó. Y con eso también un poco de paz para ella. Vea esta historia. Miren, y cambiando un poco de tema, hay muchos que hoy están festejando a su mamá. Un abrazo, un detalle. Pero hay quienes tienen que mirar al cielo para abrazarla. Pero gracias a que el semáforo epidemiológico cambió a amarillo en la Ciudad de México después de casi tres meses de estar en el punto máximo del nivel de contagios, pues la buena noticia es que hoy reabren los cementerios de la capital del país en su horario habitual. Pero ojo, ojo, porque abrirán con un aforo del 50% y también hay que decirlo, habrá dispositivos sanitarios con toma de temperatura en los accesos. También deben tomar en cuenta, por cierto, que solo podrán estar durante 40 minutos por cada familia. Así que desde la primera línea le presentamos lo ocurrido en los panteones durante este fin de semana en el que familias fueron a festejar a todas aquellas mamás que se fueron antes. Bueno, y llegamos al segundo round de los deportes. Ashley, tú se le atinaste al show espectáculo que también en Noticias Estas Son las Breves. Y miren, no sé si a ti te pasó, pero el fin de semana muchísimas personas estaban en incertidumbre total porque había un cohete chino cayendo. Cayó en el océano y no pasó nada. Pues bueno, o qué bueno que no pasó nada más, la verdad, ¿eh? Porque sí fue un acto medio irresponsable, la verdad, de los chinos. Y bueno, en la MLB varios... Es cierto que estuve pendiente de ver si veía imágenes de los medias rojas y lamentablemente, una vez más, no hay imágenes de los medias rojas. Llegamos al final de nuestra cita en la primera línea de la información. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana con más información.